Quiero presentar esta Softail Fatbob, una motocicleta de 114 pulgadas cúbicas. Tiene doble bujía por cilindro, una suspensión monoshock graduable hasta en 23 posiciones. La Interceptor es un motor bicilindro de 650 centímetros cúbicos, 47 caballos y 52 newton metro. Cuenta con ABS, inyección electrónica, frenos de disco adelante y atrás. Una Leóncino 500, son campeonas de isla de mano, una de las competencias más importantes a nivel mundial. Adicionalmente tengo una suspensión invertida de 50 milímetros de diámetro. Un freno de 320 milímetros de diámetro doble.